Muy buena gente, bienvenidos de nuevo al canal. Os traigo mi victoria 3000 y lo hacemos con la MG42 de Vanguard con estos accesorios. El silenciador Mercury, el cañón tercero, la mira, cuestión de gusto, yo utilizo la 3x6, la culata VDD64M, el acople tope de mano para M1941, el cargador de 250 balas, la munición alargada, empuñadura trasera polímero, ventaja empuñadura segura y ventaja 2 sobrante. Su retroceso es bastante fácil de manejar, es arriba a la izquierda y luego para y se mueve ligeramente a la izquierda. Entonces para controlar es bajar el ratón o joystick abajo a la derecha y luego ligeramente a la derecha. Os paso un clip, es muy fácil de manejar. Así que espero que os guste la partida, disfrutéis, suscribíos si no estáis, activad la campanita, darle un buen me gusta y nos vemos en el siguiente. Un abrazo, chao. No sé si me he tirado bien porque había mil marcas, pero creo que sí. Viene mucha gente. ¡Hostia, mucha gente! ¡Media server! No me he abierto paracaídas por apurar. ¿Podéis llegar vosotros, eh? Ya no. No, me he metido para otro lado. Pero, como habéis llegado también, ¿eh? Tantando. Tío, no me he abierto el paracaídas. Dos abatidos. Dos abatidos. ¡Uf! ¡Qué asco, tío! Si te acercas mucho al helicóptero no se abre el paracaídas. Yo estoy en la mierda, estoy aquí en mitad y no he... ¡Ah! No te peleas, tío. No puedo, no puedo. Estoy sin balas. Me he roto las piernas ahora mismo. Las prisas son malas. Título del clip, las prisas son malas. Igualmente no podemos comprar cajas, po. No, había cuatro ahí, tío. Es que me han tirado dos racimos. Uno arriba, me ha venido el helicóptero y me han tirado dos racimos abajo a la derecha. Me he quedado poquito para sacarte. ¡No! No, una bala se ha quedado. Está abajo del todo, debajo de una escalera. Sí, pero son tres, ¿eh? Un panda. Hay una chica arriba. Enciende a alguien. ¿Cone? Hay uno solo. Los blanca he de metros, obvio, se tienen que estar aquí arriba. ¡Hostia, tío! Dos, 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 cuidado, ¿eh? ¿Una barriera? No, 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 no. Cuidado, tío. ¡Eh, tengo una aquí! Una chica aquí. La tienes que ser seto. ¿Para qué? ¿Muerta? Me ha dicho que le gusta la playa o algo así de bitch. Ah, si te viene cuando no hay nadie, pues vale. Sí, le pegamos los cuatro, matamos dentro de KB. Me ha tirado uno. ¿Pero el KB se nos juega en el Barcelona? Es un sniper. Es sniper, es sniper. Está batido. Bueno. De izquierda le disparo, ¿eh? De izquierda. De ahí. No, no te dispara ya. Tengo aéreo. Aquí hay tres. No, no, no. Donde está el punto este de aquí alante, hay otro con fantasma. Cuidado. Vale, caraca. ¿Qué chico te quieres seguir? Está batido, pero hay un compi. Te lo voy a resear. Me tiro el estimulante y voy full cadera. No, ladrón. Entra, entra, entra. Ah, me quedé sin balas. No, pero… ¿Por qué no ha venido Zogoro? No, Zogoro. Zogoro. ¿Dónde está? Coche, coche por detrás. Me he quedado sin balas. ¿Por qué has muerto? Si no, lo mato. Zogoro. Confía en ti. No, porque estaba yendo de cadera con la Sten. Estoy dando gameplay con la Sten. No, 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 no. ¿Quién? ¿Dónde? What the fuck? ¿Dónde? Estaba matado. ¿De dónde? ¿Quién? De aquí, creo. Sí, de ahí justo. ¿Aranja? Sí. Yo tenía mucho dinero dentro, ¿eh? Me ha pillado Zogoro. Conmigo, conmigo, gente. Conmigo, gente. Matido. ¡Ay, tu porco, tío! Me ha costado, ¿eh? Nosotros en el fondo con el níper. Me ha grabado, me ha dicho cabrón. Sí, lo he visto. ¿Otro de tres, casa? Arriba. Y falta el níper. Uno más, uno más. ¡Pamá, mamá! No, pínchate, sin abs. Sí, 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 sí. Hay que pensar que estaba fuera de… Tiene que haber uno más. Thank you. El níper, que estaba un poco más lejos. ¿Cuándo tenemos tienda? Eh… ¿Nos marcáis? En arsenal. Ahí está. Ahí está el sniper. Hola. Está muy tocada una bala. Ahí no se puede tapar, literal, ¿eh? Finitado. Vale, pues vamos al… Ah, este arsenal mejor. ¡Bandera, bandera! No. Se ha sido. Ahí me disparan. De high ground. Muy malo, muy malo, muy malo. Es muy malo, muy malo. Muerto. Es un camión, ¿eh? Es un vehículo. Es un vehículo. Está en la tienda yo, bro. Tengo un arco. ¿Me ha comprado? Agárrame mi aparato. No rima. ¿Cómo que no? No. Arco. ¡Avanza! ¡Oh! Hostia, aquí abajo, ¿eh, chicos? ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Cómo corro? Lleva un coche, seguro. ¿Lo veis, el coche? Voy. Te la voy a haber dado, ¿eh? En plan de también a lo que pienso. La llevo yo. Tengo una mala parada. NP. Paro aquí izquierda, ¿no? Y aquí había uno. Hola, tío. He dado. ¿Oye, el más al fondo? No, el feliz. Hola, tío. Estoy en la cueva secreta. ¡Eh, chicos! Bajar aquí abajo. Mi polla en tu camiseta. ¡Oh, no! Oh, no. Desde aquí le falta muchísima calle. Le falta mucha calle. ¿Tienes paros ahí? No me gusta esta zona de verdad, ¿eh? COVID. Tengo uno aquí. ¿Cómo va, Jeto? Tengo uno solo y es el negocio socio. Vale, voy. Está tumbado aquí en esta esquina. Está un tiro, ¿eh? Yo voy a pillar la altura de nuevo, Zogoro. Son quienes se pegan aquí adelante. Estamos en desnivel y... ¡Han rechado aquí! ¡Han rechado aquí! Hay que subir. Vamos a pillar la altura, Zogoro. Estamos en campo descubierto. Tienes fantasmas. Fantasma me pongo. Verdad. Hasta arriba. ¡Fantasma yo pillo! A tu culo, mi pepino. ¿Cómo? No era así, ¿no? Es el Remix. No, tío. Remix. Tengo la chica en Remix. No, no, no he cabido. No, no. Ah, no. Hay que subir por la grúa. El 28. ¿Para qué? ¿Para subir alto? Falta de pavimento. ¿Por qué no puedo subir? Ahora. Hay un bug ahí. La escalera no te deja subir. Sí, ya he subido. Si no, complicado. Bueno, si no he sido full izquierda, pero... Sí. Le puedo ir por la grúa, ¿no? Pero vamos, que si no venís conmigo me revientan. Tenían fantasmas. Eran tres, ¿no? En la casetita. Let's go. Ya de cara. ¿Robado? Crackeado. O sea, para ti. Le voy a tirar a la... Le he tirado un morterillo. ¿Este a doble mortero o qué? Sí. Sí, se puede en esto. Toma. Me ha tirado dos. Han dado con un arco, me han dado con un arco, chicos. Uno a izquierda. Con un arco, un arco. Cracker. Vale, ahí han tirado el brazo, goro. Yo lo tengo que hacer en autorres. Voy. ¡Goro, voy a la tienda! Corre. 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 Se ha reseado, ¿eh? Me disparan ya de frente a mis 200. Punto morado, supongo. Sí, no lo veo. Muchas hojas aquí, mucha mierda. No son cuatro, ¿eh? No. Está disparando. Lo veo. Les están disparando de su espalda. Me abro izquierda. Rombo rojo. Eso es que aquí es. Ah, me lo he pasado, blu. Corto. Ah, pues ya está. Mi Víctora 3000. Sí. ¡Vamos!